Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a Frostpunk. Estamos en la víspera de la tormenta, yo soy Nefertos. Y bueno, tenemos que meterle también a la investigación, que es algo importantísimo. Vamos a meter más exploradores adicionales en forma urgente. Y por otro lado, estamos entrando con este consumo en pérdida día a día. ¿Cómo lo vamos a revertir esto? Bueno, tenemos aquí un puesto de recolección disponible, donde vamos a tratar de llegar a ambos lugares de recogida. El tema es que no me aparece... Bueno, entiendo que ahí llegarían a los dos. Sí. Bien, y con esto, entiendo que con este puesto, una vez que esté construido, vamos a poder abarcar ambas pilas. Y con eso, hacer que la generación de carbón sea muchísimo mayor. Todavía, evidentemente, no se va a reflejar. Pero tampoco quiero que baje demasiado la cantidad de carbón. Tenemos carbón para tres días, pero ya han avisado los científicos que la temperatura va a bajar y mucho. No podemos darnos el lujo que la gente se enferme de manera masiva. De hecho, tenemos 31 enfermos, que es una cantidad importante. Se van a seguir enfermando porque hay lugares que están muy fríos, como este. Está gélido. No hay riesgo de amputación ni nada, pero podemos llegar a tener enfermos en forma continua. Y eso tenemos que ir previéndolo. Bien, ponemos aquí la mayor cantidad de trabajadores disponibles. Va a empezar a bajar. Y aquí, por lo menos, casi le estamos empatando. Casi. Seguramente por la noche, cuando la gente deje sus trabajos. Bueno, no, el problema es que ahí apenas vamos a generar carbón. Bueno, nos tenemos que preparar para la tormenta y tenemos que hacer todo esto. Reúne comida para una semana, para casi un total de 3.600 raciones. Apenas tenemos 477. Tenemos que meterle a las plataformas y a los invernaderos. ¿Tenemos dos núcleos? Sí. Podríamos armar por esta zona, me parece. Sí. Vamos a meter también plataforma de cazadores. Tal por aquí, a ver. Creo que aquí podemos meter otro tanto. Una. Esta madera ya no la vamos a venir a buscar, me imagino. Ok. Podemos poner estas dos por aquí. Hacemos un caminito. La plataforma de cazadores es importantísima. Un ciudadano enfermado gravemente. Y rescata a los supervivientes de los agujeros en la nieve también. Tenemos que ir. Hay algunas cosas que ya la hemos hecho. E investiga la mejora de potencia. 3 del generador. El tema de reunir 3.600 de comida es un montón, eh. Estamos en leve. En leve. Pero tenemos que hacer que eso sea muchísimo más importante en cuanto a la generación, eh. Investigado exploradores adicionales, eso quiere decir que vamos a meter unos exploradores de más y vamos a ir a estas cuevas y a esta cabaña fortificada lo antes posible. Tendríamos que ir a buscar comida. Aquí hay rocas afiladas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desmantelar ese puesto. Sí. Desmantela el puesto para hacer regresar el equipo remoto y detener todos los transportes. Vamos a esperar que llegue este transporte. Una vez que llegue, ahí los desmantelamos y vamos a ir a buscar comida. Bien. Esto ya está funcionando. Bien. Han llegado más. Trabajadores y agujeros en la nieve. Rocas afiladas. Vamos a ir a por esas rocas afiladas primero. Y quiero ver cómo está el tema de la generación de comida. Prendemos los calefactores. Y de hecho, en recursos, vamos a buscar otra mina de carbón a vapor. Tenemos espacio aquí para poner una más. Porque tenemos que acumular también algo de carbón. Ahí está. Y vamos a necesitar también un almacén de recursos grande para guardar esa comida. Porque si no, la comida no va a entrar. Tenemos 139, 800 casi llegando al límite. Añadimos nueva investigación. Trineo de exploración mejorados. Sí, el tema es que no tenemos madera. Ok. Vamos entonces, sí, a lo que es la perforadora. Que esto nos va a dar una madera infinita. Hay que ponerlo en ciertos lugares, la perforadora. Pero, con eso, vamos a conseguir generar madera continuamente. Más allá que después la podemos mejorar. De hecho, si fuera necesario, podemos recuperar los núcleos de vapor. Mina de carbón. Esto está... Esto está todo bastante fresco, ¿eh? Está congelado. Ok. Estos ya están esperando aquí. Vamos a hacerlos venir hasta los agujeros en la nieve. Eso sí. Al fin, alguno tiene que ir a buscar a esa gente. Oh, es más. ¿Qué pasa si en vez de... Estos están viniendo a dónde? Campamento brújula. Estos... Al vulcano. Y estos... No, son estos. A ver. Ya me estoy confundiendo. Estos vienen aquí. No, que vengan aquí. Al campamento brújula. Porque voy a mandar uno para un lado y otro para el otro. Y este... Campamento brújula también. Sí, todos juntos. Y después vamos... Cuando volvemos, pasamos por los agujeros en la nieve. Tenemos que rescatar a los supervivientes. Tenemos que, bueno, enviar de vuelta a todos los equipos remotos, pero todavía no. Y lo más importante es reunir esa cantidad de comida abismal. Máximo aquí. Máximo aquí. Preparándose para una batida. Yendo a rezar. Bueno, algunos ya van a salir. Vale la pena... Que el automata sigue ahí. O lo pasamos... O podemos pasarlo de noche al invernadero. Me parece que es más interesante eso. Lo pasamos de noche al invernadero. Que genere comida. Todo el tiempo. Porque la vamos a necesitar la comida. De hecho, bueno, ahora estamos en 506 por día. Lo que pasa, claro, que estamos... Tenemos una diferencia de más 300. Para juntar 3.600 raciones, tendremos que estar 10 días trabajando. Son demasiados días. Vamos a necesitar más comida. Vamos a otra plataforma de cazadores. ¿Cuántos núcleos? Nos quedan cuatro núcleos. No es tanto. Así que vamos a cuidarnos un poquitito. Esto puede entrar aquí. Aquí no, porque ahí va la perforadora. Pero sí, aquí metemos dos más. Son casi 100 más de comida entre los dos. Porque son 90. Que... Que realmente... El templo influye en la gente. En su conducta. Sí, eso no es problema. La gente hoy en día no es problema. Sino que el problema es generar esa cantidad de comida abismal. Turno de emergencia. Fertilizante orgánico. Opa. Los muertos realizan el sacrificio definitivo. Sus cuerpos se utilizarán para fertilizar la tierra en los invernaderos. Puedes utilizar los cadáveres como fertilizante. El tema es que no tenemos cadáveres. La podemos firmar igual. Pero como no hay cadáveres... Se utilizarán tres cadáveres para fertilizar el suelo y acelerar el crecimiento. Como no tenemos cadáveres no podemos utilizarlo. Porque realmente la gente no se está muriendo. Cuenta de cadáveres. Parecía alguien verosímil en el pasado. Pero nos tenemos que adaptar a este nuevo mundo. Los cuerpos de nuestros muertos ahora pueden utilizarse para ayudarnos a sobrevivir. Así que hemos comenzado a llevar la cuenta de cuántos cadáveres tenemos. ¿Me entiendas? Cero. No tenemos cadáveres. No tenemos gente en tratamiento casi también. Importantísimo. Está generando ahí... Algo de comida. Estos están esperando. Han llegado al campamento. Vamos para ahí. Ah, y estos ya han salido nuevamente. Ok, es que esto ya se está congelando. Es el último. Es el último cargamento que vamos a recibir de acero. Tenemos que estar bien atentos a eso. Carbón, raciones más 1800. Ok, tenemos que llenar de raciones todo esto. No sé cómo vamos a hacer. No sé cómo vamos a hacer. Se me hace muy complicado. Máximo, máximo aquí. Está cerrado a estas horas. Lo tengo clarísimo. Vamos a agregar más plataformas. Ahora ya no tenemos más madera. Eso es un problemilla. Vamos a meterle todo lo que haya. Estos se están esperando. Están en el campamento brújula. Ok, a las cuevas de hielo. Estos van a ir directamente de las cuevas a los agujeros en la nieve. Porque si no, no llegamos con... Digamos, se nos viene la tormenta encima. Y tenemos que investigar, además, la mejora de potencia 13 en el generador. ¿Eso qué ha sido? Ah, están esperando estos muchachos. Están en el campamento brújula. Vienen para la cabaña fortificada. Ah, el automata. Aquí está medio al pepe. Vamos a poner ingenieros. Y lo ponemos aquí a levantar carbón. Automata. Vamos. Investigado la perforadora. Importantísimo la perforadora para seguir consiguiendo madera. ¿Dónde la podemos poner? Creo que había un lugar, un espacio. Aquí. Son dos los espacios. Bien. Planteamos la perforadora. Vamos con nueva investigación. Vamos por la perforadora a vapor. Porque si no, nos vamos a quedar sin madera. Uf, esto está congeladísimo. Aún funcionando. Y vamos a ver con la comida. Rendimiento de comida cruda 627. Recurso de comida 960. Consumo de comida. Sí. El tema es que me parece ahora nuevamente que tenemos que construir otro comedor. Porque no estamos llegando a procesar la comida. De hecho hay que construirlo en un lugar donde haya calefacción. A ver. Ahí sí tenemos calefacción. En esta zona no tenemos calefacción. En esta zona no tenemos calefacción. Podemos tirar abajo. Alguno de esos. Pero lo cierto es que yo lo que quiero es construirlo lo antes posible. Aquí no entra. Bueno, aquí hay calefacción. Ok. Ahí está. Ahí está. Vamos a construir lo antes posible. Porque se está acumulando demasiada comida cruda. Y no llegamos a cocinarla. Los exploradores han llegado. Carbon y acero. Las ruinas de esta base subterránea. Y Eden Azufre. Debe haber sido un lugar cálido y resguardado en el pasado. Pero ahora es peligroso explorar sus profundidades. Buscando entre las ruinas encontramos una carpeta con la firma de Nansen. Parece que contiene planos interesantes. Y nos da. O tenemos tecnología útil. O muy bien. Y nos da el puesto de Nansen. Ok. Vamos hacia ahí. No tenemos otro lugar para visitar. Esto ya se está congelando todo. Estos puestos ya no pueden irse. Hacia esos puestos. Tenemos la nueva mina. De carbón a vapor. Vamos a prenderla. Que empiece a funcionar. El carbón estamos muy bien. El tema ahora es la comida. A ver si podemos empezar a generar esa comida que necesitamos. Aquí hay 8 de 10. No sé por qué. Aquí todavía nadie. Y dónde está nuestro comedor. Que realmente está un poco frío el comedor. Pero está dentro del ámbito de la caldera. Ahí está. Máximo. Ponemos unos ingenieros a cocinar. Que les encanta cocinar a los ingenieros. Bien. Y nos tomamos un tecito también nosotros. El carbón estamos bien. Tenemos que centrarnos en lo que es la generación de comida. No hay duda. Invernadero industrial. 7.2. 6. Este es un poquito más bajo. Ah. Esto es solo porque está el santuario. Es un montón. Tenemos investigado la perforadora. Vamos con la perforadora a vapor. Muy bien. Vamos con la selección de invernaderos. Para generar aún más comida. Vamos con la perforadora a vapor. Ahí estamos. La tienen que construir. Terminó el invernadero. No. Y lo que quería construir en realidad es en fe. Un santuario. En esta zona para poder aprovechar un poquitito más la producción. De comida. Que me parece importantísimo. ¿Dónde más tenemos? No afecta a las... A las de cazadores. No. No afecta a las plataformas de cazadores. El santuario. Que por lo menos sí va a afectar a esto. ¿Cómo? Ah. ¿Por qué? No lo desarmamos. Esos exploradores. No hemos desarmado los puestos remotos. Ese es el tema. Claro. Estos ya han llegado. Yo pensé que iban a llegar. Cuevas del hielo. Exploramos. No hay nada. Así que vamos para agujeros en la nieve. En 15 horas. No. Y esto hay que hacerlos volver urgente. Y estos exploradores están muertos. En teoría. ¿Pero nos dejarán el acero? Entiendo que sí. Dos exploradores han llegado a cabaña fortificada. Vamos a explorar. Los científicos que construyeron esta estación lo diseñaron para soportar el clima del Ártico. Pero está claro que no tuvieron en cuenta la fiereza de la fauna en estas latitudes. Las puertas y ventanas han sido destrozadas a base de fuertes golpes. Lo que permitió que el frío y la nieve se colase en el interior. En materia científica y de supervivencia se rompió tras congelarse. Lo que supuso la sentencia de muerte de la base así como la de sus moradores. Obtenemos una tecnología. Y señores nos volvemos. Una tecnología. Estos también. Están llegando ahí. Vamos por selección de invernaderos. No vamos a llegar con el tema de la comida. No vamos a llegar. Es demasiada la comida que necesitamos. Han llegado al puesto de Nissen. Exploramos. Encontramos una nota escrita por Nansen, no Nissen. Y sus colaboradores. Resulta difícil predecir la magnitud del frío inminente. Las temperaturas serán más bajas de lo que nunca se registró en la tierra. Se espera vendavales de fuerza 10 ya que la corriente en chorro parece amainar a medida que desciende. Después la climatología debería empezar a mejorar lentamente. Nos dirigiremos hacia esta tormenta apocalíptica para confirmar nuestras predicciones. Adiós y que Dios os proteja. Nos da otra tecnología. Y nos volvemos señores. Corriendo. Esto ya está todo congelado. No hay nada que podamos hacer. Excepto estos. Están todos volviendo. Estamos pasando la noche. Sin problemas. El tema es... No sabía que se iban a congelar directamente. Madre hambriente. Una mujer ha venido a suplicarte más raciones a pesar de lo que los cocineros dicen que ya han recibido su parte. Se lo suplico, capitán. Dice la mujer con una voz trémula. Sus hombres tienen buenas intenciones pero deben haber cometido un error. Necesito dos raciones. Una para mí y otra para mi hijo enfermo. Se lo ruego. Dale dos raciones. El descontento aumentará o la esperanza disminuirá. Vamos a darle las dos raciones. No nos va a cambiar el mundo por eso. Suben de noche bastante los enfermos. Estamos a menos 70 grados. Hace mucho frío. Por suerte va a subir la temperatura ahora. Lo que nos va a permitir bajar por lo menos un nivel del vapor. Ahí está. Bajamos un nivel de vapor. Con eso generamos un ahorro importante de carbón. El robo de comida causa disturbios. Hemos estado investigando el desfase entre el uso de comida cruda y la comida producida en los comedores. Parece que los cocineros están robando comida. La gente está furiosa. Hemos atrapado a tres ladrones. Dicen que querían aprovisionar sus familias antes que la tormenta cortase el suministro. Desterrarlos. Que los custodios de la fe supervisen. Ahora no puedo ocuparme. Que los custodios de la fe supervisen a los cocinos. Para algo los tenemos, señora. Que laburen. Bien. El invernadero está listo. Ah, esto hay que prenderlo. ¿Dónde más tenemos? Aquí nos falta uno. Ok. Está todo funcionando. Tenemos un montón de comida cruda ahí disponible ahora. Esto está trabajando al 40% pero están yendo a comer. Ok. Y lo que podemos hacer es cambiar un poquito las prioridades. Comida cruda. Raciones. Raciones. A cero. Hay uno que era para guardar madera, si no me equivoco. Y madera apenas tenemos. Bueno, igual ahora van a subir. Bastante. Ahí está. Los exploradores han llegado a agujeros en la nieve. Supervivientes. Exploramos. Esta gente está mortalmente enferma. Es casi un milagro que sigan con vida. Pues los agujeros que han excavado en la nieve apenas son más cálidos que el yermo helado que los rodea. No verán otro amanecer a menos que nos los llevemos a la ciudad de inmediato. Vamos a llevar inmediatos esto al campamento meteoro. No vamos a llegar evidentemente. Pero bueno, por lo menos tenemos a la mayor parte de la gente adentro. ¿Cómo estamos con la comida? 1200. Casi 600 por día estamos produciendo. Ahora sí, los números son otros. Realmente es más... 600 por día es la mitad de tiempo. En vez de 10 días son 5 días. Investigamos. Selección de invernaderos. Eso nos va a hacer generar más comida aún. ¿Y hacia dónde vamos ahora? ¿Aislamiento de casas? O calefacción. ¿Qué más tenemos? Exploración de industria. Recursos. No, vamos a aislamiento de casas. Porque cuando haga frío realmente vamos a necesitar unas casas bien aisladas. Estamos viniendo con gente además. Tenemos 20 aquí. Sí. 20 casas al menos. ¿Cuántas casas tenemos? Camas libres 48. Justo estaríamos. Carpa 0, casa 68. Y están todas calentitas las casas. De hecho estoy viendo... La expedición 5 ha regresado a salvo. ¿Puedes disolver a los exploderos? No, no vamos a disolverlos. ¿Llegaremos aquí? ¿Llegaremos aquí? El tema es que no sé si llegamos. Vamos hasta agujeros en la nieve corriendo. Y ver si podemos llegar hasta este lugar, al campamento meteoro. Porque ahí debe haber más gente. Vamos a tratar de arriesgarnos. La expedición ha llegado a salvo a la ciudad. Vale. Esta sí la vamos a desarmar. No hay nada más que tengamos que hacer. Estos están llegando en nada. Ah, tenemos un montón de acero nuevamente. Estamos generando más acero que el que podemos gastar. De eso no hay duda. Recursos. El más en grande de recursos. Podemos ponerlo por aquí. Ahí está. El más en grande. Lo ponemos aquí. Y ahora hacemos las callecitas. Quedan todos los almacenes juntitos. Ahí está. La perforadora a vapor está funcionando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Está aquí. Está funcionando. A todo lo que da. Sin problemas. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Porque la tormenta ya casi viene. No pudimos desarmar los puestos remotos. Descuido de mi parte. Pero bueno. No ponen cuántos días está la tormenta. Pero son uno, dos, tres, cuatro días. Por lo menos tenemos por delante sin tormenta. La tormenta la van a avisar aquí. Así que nos vamos a preparar todo lo que podamos. Nos dejo un saludo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima.